El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, asimismo es director de la revista Foro Internacional, analiza el triunfo de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador, así como los retos que enfrentará para gobernar a uno de los países más pobres, a uno de los países más violentos de América Latina. El domingo pasado tuvieron lugar las elecciones presidenciales en El Salvador y los resultados volvieron a confirmar que en muchos países latinoamericanos el sistema político está mutando. El candidato Nayib Bukele, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana, fuerza política hasta ahora menor y a la que se unió con la intención de utilizarla de plataforma para competir en las elecciones, se impuso de manera contundente en la primera vuelta. Esta victoria resultó llamativa por varias circunstancias. En primer lugar, porque deja fuera del poder a los dos partidos que dominaron la política salvadoreña desde que en los años 90 se firmaran los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil que asoló al país. El derechista Arena y el izquierdista Frente Faragundo Martí por la Liberación Nacional, FM-LN. El primero gobernó desde entonces por 20 años, el segundo llevaba dos periodos controlando la presidencia. En un contexto de falta de confianza en los partidos tradicionales, la ciudadanía decidió darle su apoyo a una fuerza nueva, decretando un impas, quizás el fin, del bipartidismo que prevaleció en las últimas décadas. En segundo lugar, el perfil de Bukele lo aleja de los políticos salvadoreños tradicionales. Con tan solo 37 años, se hará el presidente más joven en la historia del país, y esto llevó a que durante la campaña se lo conociera como el candidato millennial. Lejos de los trajes y las corbatas, los jeans y las chamarras de cuero suelen ser su vestimiento habitual. Y su intenso uso de Twitter y Facebook para hacer conocer sus mensajes y propuestas, le valió el mote del mesías de las redes sociales. Sin duda, fueron estos algunos de los elementos que le permitieron conectar con el electorado joven, habitualmente resoloso de la política y de los partidos. Su pasado de publicista, sin duda le sirvió a Bukele para desarrollar una campaña de comunicación que dejara en claro que la suya era la cara de la renovación del sistema político salvadoreño. A pesar de lo anterior, Bukele no es un recién llegado a la política. De hecho, de la mano del Frente Farabundo Martí, se convirtió en alcalde primero de Nuevo Cuscatlán, que gobernó entre 2012 y 2015, y luego de la capital San Salvador, al frente de la cual estuvo entre 2015 y 2018. Desde esos puestos cultivó la imagen de un funcionario innovador, preocupado por la gestión y no atado a una ideología. Desarrolló programas sociales que se convirtieron en referente para el resto del país, como un esquema de becas para aprender inglés dirigidas a jóvenes de bajos recursos. En la capital del país, también invirtió dinero y esfuerzos en la recuperación de espacios públicos emblemáticos de la ciudad. Las crecientes diferencias que comenzó a tener con el partido que lo llevó al poder municipal hicieron que fuera expulsado del Frente en 2017. Las dificultades para convertir a su movimiento Nuevas Ideas en un partido que le permitiera competir en las presidenciales llevaron a que no dudara en aliarse con el conservador Gana, un desprendimiento de arena. Sin embargo, en los últimos tiempos, el ahora presidente no ha dudado en declararse admirador de López Obrador. Con el mandatario mexicano comparte una preocupación común, que de hecho se convirtió en un eje central de su campaña. El combate a la corrupción y la denuncia de los privilegios de los que ha hecho uso y abuso la clase política tradicional. El 53% de los votos en las elecciones y su muy alta popularidad hacen que cuente con apoyo popular para llevar adelante amplias reformas. A pesar de lo anterior, Bukele encontrará un obstáculo importante en la conformación de la legislatura, dominada por los partidos tradicionales y que no se renovará hasta 2021. Esto podría llevar a choques importantes entre los poderes del Estado y a una eventual situación de parálisis si no logran resolverse. La obtención de resultados será sin duda el gran desafío de Bukele, algo central para conservar el apoyo de los sectores que lo llevaron a la presidencia, que pueden volver a desencantarse rápidamente si no ven cambios importantes en su vida y en la realidad del país. Sin duda, el tamaño de la tarea no es menor. El Salvador experimenta desde hace tiempo una crisis de violencia derivada del accionar de diferentes pandillas que ha dejado en evidencia la debilidad en el accionar del Estado y llevado a que el país se convierta en un expulsor de migrantes que huyen en muchos casos para salvar su vida. El país registra una de las tasas de homicidios más altas de América Latina. Lo anterior se da además en un contexto de muy bajo crecimiento y las limitaciones que genera tener una economía dolarizada. La forma en la que Bukele logre lidiar con esta situación sin duda dejará en claro si llegó a refundar el sistema político salvadoreño o si solo se trata de una golondrina, el símbolo de su campaña, que no hará verano. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!